Cuando escribo tu nombre, la harina blanca con fondo azul Cuando mires siempre en la porpa fe, que no entiendes y se parezca estoy Cuando subo en la coloma, mira el pasado, sabes que no te he olvidado Yo te llevo adentro, hasta la raíz, y por más que enrasca, vas a estar aquí Cuando yo me acuerdo atrás de la montaña, encuentro un campo lleno de caña No habrá bandera, mi reino, en donde que tú te vayas Cuando subo en cada instante, sobrevivido a caña, y cada segundo dice tu voz Cada momento de no saber, si una clave saca de este tejido, yendo cargando bajo la piel Así te protejo, aquí sigues adentro, yo te llevo adentro, hasta la raíz, y por más que enrasca, vas a estar aquí Cuando yo me acuerdo atrás de la montaña, encuentro un campo lleno de caña No habrá bandera, mi reino, en donde que tú te vayas No habrá bandera, mi reino, en donde que tú te vayas Que tú te vayas, yo te llevo adentro, hasta la raíz, y por más que enrasca, vas a estar aquí Aunque yo me acuerdo atrás de la montaña, encuentro un campo lleno de caña No habrá bandera, mi reino, en donde que tú te vayas Que tú te vayas Vivo dentro hasta la raíz Y por más que crezca vas a estar aquí Aunque yo me acorde de la montaña Y encuentro un campo lleno de caña No habrá manera mi rollo de donde tú te vayas Y yo te llevo dentro hacia la raíz Y por más que crezca vas a estar aquí Aunque yo me acorde de la montaña Y encuentro un campo lleno de caña No habrá manera mi rollo de donde tú te vayas ¡Bravo!